La fotografía permite escribir con luz. Basta un pequeño orificio para resguardar mundos. Si quieres conocer experiencias de diversos fotógrafos del oriente, acompáñanos a conocer sus historias y aprender de ellas. Fotólogos Hola, ¿qué tal? Yo soy Anahid Silva y les doy la bienvenida al programa de los expertos y no tan expertos en el lenguaje de la luz. El día de hoy nos acompaña Arturo Fuentes. Arturo Fuentes, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien a ti. Saludando a toda tu audiencia. Espero que sean un millón de perdidas. Contigo sé que tienes muchos fans. Sé que tienes fans que están ansiosos. Para nada, para nada, para nada. Arturo Fuentes, tenía pensado presentarte con tu semblanza, pero yo creo que será mucho más interesante que tú solito nos vayas en el transcurso del programa contando tu trayectoria fotográfica. Me parece muy bien. Vale, ok. Pues, como vayas saliendo, ¿no? Va, va, va. Arturo, ¿cómo llegaste a la fotografía? Pues, por un accidente de la vida, esos accidentes, este, que le pasan a uno que nunca pensaría que eso te pudiera llamar la atención y que te pudiera, que pudieras ejercer ese oficio. Y que, si al ver una cámara sin saber que era una cámara, sin entender nada de fotografía, me llegó por, pues, por intuición, yo creo, por, por ser un vago ahí de estar cuando tenía que estar y, y eso fue lo que me abrió la, la imagen, ¿no? Así llegué, así llegué por un accidente en la vida, si así lo podemos llamar, ¿no? Claro. Es muy curioso que mencionas que un accidente, ¿no? Casi siempre en la historia de las biografías de, de los artistas o de gente importante, es, es curioso que aquello en lo que, en lo que fueron grandes, en lo que resaltaron, no, no estaba planeado, ¿no? Fue fortuito todo. Sí, evidentemente, fue que, como te digo, un acontecimiento que yo no, nunca pensé que iba a llegar a, a esto, ¿no? A conocer la luz y todas estas cosas. O sea, que yo tomaba fotos sin saber que eran fotos. Era pura diversión. Ok. Y, Arturo, ¿dónde empezaste a hacer fotografía? En la calle. En la calle, en el trabajo, pues, en la calle completamente, realmente fue en la calle, ahí es donde aprendí, comencé a conocer, a mirar, a ver cómo trabajaban otros fotógrafos. Y, pues, con toda la pena, ahí andaba, me metí en la bola y esa bola no me han podido sacar, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando, Arturo Fuentes, se especializa en los llamados procesos antiguos o alternativos, ¿no? Que también se les llama así. Yo prefiero decirles antiguos. Gracias. Arturo, ¿qué tipo de fotografía disfrutas hacer más? ¿La fotografía análoga o la fotografía digital? No, pues, ni siquiera hay parámetros para discutir los términos, ¿no? Pues, yo me quedo con fotografía análoga, ¿no? Pero respetando la otra parte, ¿no? Pero que las dos cosas son importantes, pero bueno, para mí es un placer trabajar con el siglo XIX y seguirlo aplicando en el siglo XXI, que es muy importante. Me refiero a todas esas herramientas con las que se trabajaron en aquellas épocas, ¿no? Y hacer esos procesos donde nació la fotografía y estar haciéndolos, junto con otros compañeros que lo hacen por ahí también, estar ejerciendo esa magia, ¿no? Desde el inicio de la fotografía, cómo se hizo y que uno pueda hacer, ¿no? Una semestipia, un tinta, un grabado, un divertido, papel salado, albúmina, toda esa parte que jugó un papel importante en el inicio de la fotografía, pues, para mí me sigue gustando más ese proceso, ¿no? Claro. Y en ese sentido, tú te especializas en dos técnicas que se me hacen muy interesantes, el daguerrotipo y el colodión. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste? Pues, es muy sencillo, ¿no? O sea, bueno, antes de nada, pues, el daguerrotipo fue la manera más interesante, se plasmó la primera imagen, ¿no? Allá por 1838, por el daguerrotipo junto con el set, que estaban ahí en el proceso, y por otro lado estaba Fox Salvo y estaba Anita Harkins, este, toda una serie de personajes que eran, pues, de la camada intelectual, no eran ni inclusive fotógrafos, ¿no? Pero, bueno, pues, el que más le pegaba en ese oficio, y era todo esto, o sea, fue, fue daguerrotipo y se pronuncia, ¿no? Que tenían ahí la, la contundencia de plasmar la imagen, ya después de, de que, bueno, ya existía la cámara, pues, no se encontraba la manera de plasmar la imagen, ¿no? Que ese es el proceso más interesante, ¿no? Pero, bueno, pues, el, 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 el equipo, eh, pues, así muy sencillo, es el trabajo de una placa con cobre, que se pule con pulis, eh, tiene que quedar muy finito, como un espejo, sin rayones, y eso, pues, después se mete a un proceso de, 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 ¿cómo se llama? Ay, el, el proceso de plateado, ¿no? De, por electrolitos, exactamente, y ahí es donde comienza ya a verse un poquito más la magia, a 12 micras, tienes que tener la plata para poderla pulir, para brillantarla, eh, con un columpio, bueno, actualmente se hace más con unas pulidoras, y esto te permite tener un, un negativo para poder hacer la imagen a través de, 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 una cámara, eh, que ya está sensibilizada con yodo, bromo, y estos, pues, llevan unas cuestiones en el proceso traumático, ¿no? Y, son pocos segundos, pero es muy complejo, y, bueno, metes en tu chasis, ya, 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 bañando de vapores, a, tu chasis, y vas a la cámara, ya tienes que tener preparada tu imagen, y, después de, después de dar cuentas, antes eran horas, ahora son segundos, y, en pocos minutos, puedes tener una excelente imagen, o, eh, no puedes salir, ¿verdad? cosas culturales, y eso, pues, pues, lo revelas con mercurio, ¿no? Y lo fijas con, con sal, ¿no? De sodio, y ya tienes, y, pues, un poquito de sodio, y tienes allí una imagen, y, bueno, pues, ya, después la, 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 la secas, ¿no? Y, te le pones cobrudo de oro, y ya tienes su barniz, y se te deja la imagen, ¿no? Eso lo tienes que meter en unas cajas, exclusivamente, eh, tratadas para el daguerrotipo, ¿no? Sobre todo hay que tener mucho cuidado por el mercurio, ¿no? El mercurio a setenta y cinco, noventa grados centígrados Fahrenheit, pues, con eso revelas y obtienes una hermosa placa de daguerrotipo, ¿no? Y el colodeo, pues, es el extrato del algodón, ¿no? Usted ya ha preparado un cipet, o sea, esto lo disuelves con sales, ¿no? Hay varias sales, ácidos acéticos, este, eh, y los combinas, y te dan las, y los metes en el nitrato de plata, y te dan la, la sensibilidad para tomar una imagen también, que te, tiene que ser igual de rápidas, ¿no? O sea, pues, bueno, ya, y se la sabe uno, y, eh, o usas flashes, o usas, este, eh, lo es natural, y eso expones, y ya revelas, tienes, eh, tus reveladores ferrosos, y con eso ya tienes el contenedor en la imagen, la pasas al, al, al picador también, un pococientito, y ya, pues, tienes un resultado ahí, la barnizas, ¿no? Con Gómez Andará, y, y ya la tienes, y ya la indicas, así de brevemente, es difícil, ¿no? Sí. Explicarlo, no es nada como, pues, no tengas, tienes que tener las medidas, tienes que tener cuidado con, con el bromo, con el yodo, ¿no? Porque son contagiosos, tienes que tener medidas de seguridad, eh, tienes que trabajar todo en cuarto oscuro, entonces, también lo mismo con el colodión, ¿no? O sea, que son técnicas que vienen después de, del daguerrotipo, ¿no? El colodión, y ahí comienzas a trabajar este proceso, que, pues, es también interesante, ¿no? Y, bueno, a través de la historia, te encontrarás con muchas imágenes que te permiten, pues, tener un registro a todos estos procesos, ¿no? Obviamente, hacerlo es un placer y una sensación tremenda, ¿no? Porque, pues, siempre está el factor sorpresa de que, aunque ya lo dominas, pues, ya puedes regar, no, o sea, hay que tener los niveles del pH 7, para que, para que tengas, este, bien controlado tu proceso de, de, de exposiciones y de revelados, ¿no? Y, bueno, pues, ya proteger con el barniz tus, tus imágenes y enmarcarlas correctamente, ¿no? Para que tengan una elegancia y regresando en el ciclo, pues, hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Esto es, son piezas únicas, ¿no? Pues, interesante, ¿no? Sí, claro. Entonces, son, son, son visiones que tienes que tener claro qué es lo que quieres retratar, cómo lo quieres retratar y cómo lo podrías, este, hacer que tenga una expresión fuerte en las imágenes, que sea interesante tanto para ti, sobre todo, ¿no? Si, cuando hace uno este proceso, pues, uno tiene que entender que, no, sino por gusto, ¿no? Pues, ya, si van juntando y, de repente, te invitan a exponerlo, pues, está, está para esto, ¿no? Claro. Arturo, y acabas de describir un proceso muy, muy laborioso, ¿no? Muy laborioso en todos los sentidos, en un sentido de saber ciertas cuestiones químicas por los químicos, vaya, ¿no? Que se usan, como tú acabas de mencionar, tener muy claro la fotografía que se quiere plasmar, ¿no? El que, y tener presente que también existe el error, ¿no? No precisamente que va a salir y que eso también implicaría un gasto, ¿no? Un gasto emocional y también un gasto económico. Pero, pues, yo creo que no piensas en eso cuando tienes ganas de hacerlo. Obviamente, pues, sí, en el bolsillo de repente no tienes ni para apagar el gas o la luz y son cosas que, pues, como siempre he dicho, ¿no? La fotografía es cara, pero, pues, también se paga, ¿no? Y eso, pues, tienes tú que pensar en que quieres hacer imágenes, no ver si, o sea, pues, obviamente lo que planteas es que te salga la imagen desde el momento que consideras, ¿no? Pero, bueno, pues, desde que te puedes salir fuera de poco hasta que te puedes salir sin respuesta. Pero, pues, todos esos errores tienen fantasía, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo me imagino, bueno, ya conociendo el trabajo de Daguerre, todo el proceso de daguerrotipos que han aparecido a través de la historia en el mundo, pues, son muy interesantes, ¿no? Y, bueno, aquí en el siglo XXI, pues, hay mucha gente que sigue haciendo daguerrotipos a nivel mundial y, bueno, aquí en México vemos algunos cuantos nada más, ¿no?, contados con la mano, ¿no? Claro. Y eso es importante y, bueno, con lo de ambos, ahorita se ha vuelto también un poco más dinámico, más gente lo hace, ¿no? Pero, bueno, pues, qué bueno, ¿no? Bienvenido, dice mucha gente que lo haga, pues, que lo haga bien, ¿no? Y en ese sentido, Arturo, ¿tú qué crees que pasará con los procesos antiguos? Pues, lo que está pasando en la actualidad, que se están revirtiendo nuevamente en el mercado, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, o sea, no nada más aquí en México, en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que está tan escabuido porque, pues, la modernidad desantajante que ha aplastado y ha contaminado la sociedad con tantos cambios bruscos, que de una u otra manera le han golpeado al cambio climático, ¿no? No quiero decir que a lo mejor nosotros también lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Pero, pues, esa aparición de tanto plástico, de tanto chip, de tantos logaritmos, este, que están en las cámaras digitales, pues, la gente ya nada más aprieta y ahí está la imagen, ¿no? Entonces, pues, yo no, está en ese momento que conocemos el mercado, conocemos un poco la historia, que vemos los libros, que vemos quién está haciendo en Japón, quién está haciendo en Argentina, quién está haciendo en Estados Unidos, quién está haciendo en España, quién está haciendo en Perú, quién está haciendo en Guatemala, quién está haciendo en México, ¿no? O sea, pues, últimamente, pues, las galerías se han retroalimentado mucho de las imágenes de fotógrafos antiguos, ¿no? Vamos a ser antiguos, en todo mi respeto, no creo que sea la palabra correcta, pero los archivos de muchos fotógrafos que, pues, descansen y otros que viven, pues, han generado piezas de, de, de este, con estos procesos, ¿no? Que, pues, podemos hablar del paladio platino, ¿no? Podemos hablar del heliogravado, la celotipia, ¿no? La verdad, y, este, todos estos procesos que vienen juntos, pegados con el nacimiento de la fotografía y que tienen una importancia muy grande, ¿no? A pesar de, de la aparición ya de la, en mi teatro de la celulosa para la, para la película, pues, de todos modos se siguió ejerciendo, ¿no? Y, bueno, hoy encontramos grandes historias de, grandes archivos fotográficos, hechos de, de los cuarenta, en los cuarenta, cincuenta, sesenta, 70, ¿no? Y que son, verlos en libros, verlos que están ahí, y verlos actuales, pues, dices, guau, ¿no? O sea, grandes maestros, ¿no? Que dices, obviamente, pues, sí, es, 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 ese proceso, pues, tiende a, ojalá, ¿no? Que se, que se dé más, que se genere más, la gente joven, ¿no? Arturo. Gente grande, ¿no? Sí. Y, ¿consideras que cualquiera puede hacer fotografía? Pues, yo digo que sí, ¿no? Yo siempre he reivindicado la libertad que todo mundo quiere hacer, o sea, depende de cómo se apasione, cómo quiera aprender, que lo ejerza con todos los altibajos de la moral que te da a veces estar haciendo fotografía, que si te sale, que no te sale, que ya invertí, que ya gasté, y bueno, pues, aquí es un convencimiento, ¿no? Es un convencimiento de uno personalmente, ¿no? Que tú dices, pues, yo lo quiero hacer, pues, yo quiero decir, cualquiera lo puede hacer. O sea, que podamos jugar, que el fotógrafo sea desde Timbombú o en Haití, seguramente habrá unos grandes maestros, simplemente no tienen las condiciones para ejercerla, pero, pues, a mí me ha tocado esa experiencia de trabajar con jóvenes, gente mediana, gente más grande, luego más grande, y, pues, dices, y apenas ya en su fin de su vida, pues, les toca hacer fotografía y, pues, y recuerdan, y entonces ahí comienza la historia, ¿no?, de la imagen ahí, ¿no? Entonces, pues, yo digo que todo el mundo tenemos el derecho, ¿no? Son cosas tan mecánicas que, pues, les puedes aprender a usar, o sea, obviamente, hay limitaciones, pues, sí, sobre todo por la economía, ¿no?, de todo esto. Sí. Pero creo que todo el mundo lo puede ejercer, es como un deporte, ¿no?, también, ¿no? O sea, todo el mundo, el que quiera correr, va a ir a correr, ¿no?, el que quiera ir a caminar, va a ir a caminar, ¿no? El que quiera jugar fútbol americano, va a jugar fútbol americano, el que quiera jugar béisbol, va a jugar béisbol, ¿no? O sea, son, ya son gustos, ¿no?, pero, pues, son todos los que tienen, todos los derechos que tenemos los seres humanos a nivel del mundo, ¿no? O sea, obviamente, pues, hay una desigualdad muy tremenda, ¿no? Claro. Y a veces, yo siempre, y sobre todo por esto mismo, ¿no?, o sea, grandes cámaras que hacen lo mismo, pero lo único que tienen sus logaritmos hasta determinado momento, ¿no?, para que den todo lo demás que tienen que tener, ¿no? O sea, ya las cámaras, si tú revisas y ves las cámaras digitales que se usan a nivel profesional, si ves un mundial de fútbol, pues, vas a ver las cámaras que tienen el fotógrafo, ¿no?, y los lentes, y todo esto, bueno, pues, ese es parte, ¿no?, de toda la historia, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente, si regresas a buscar a Henry Larty, que es un fotógrafo que tiene todo resuelto en su vida, que no tuvo ni qué trabajar, ¿no? Pero, bueno, pues, si ves fotógrafos en la clase media, Estados Unidos, Chile, este, bueno, como te decía, Daguer y todo, eso era la parte, la cultura de ese avance intelectual que se venía dando en la vida, ¿no?, como, pues, gente que va progresando, que va cambiando, ¿no?, y, bueno, pues, a veces los que no tienen nada, pues, de repente se hacen de su cama y también eso les hace, o ejercen otra profesión y de repente descubren que su oficio estaba en la fotografía, ¿no? Y, pues, yo sí reivindico que todo el mundo puede entrarle, ¿no?, pues, bienvenido, ¿no? No hay exclusividad para nada, para nadie, ¿no? Claro. Arturo, vamos a un corte y a una cápsula y en breve regresamos, ¿vale? Vamos, claro que sí, claro que sí. Carta al instante Probablemente la primer cámara que tuve en las manos no sería la más profesional y ni siquiera yo sabía usarla en su totalidad y creo que todavía no lo sé. Aunque algo que recuerdo bien es que la veía como un juguete. Sí, un juguete con el que capturaba a mi familia, al perro y a veces intentaba a mí. Pero este juguete tenía un límite de capturas, por lo tanto el papel que se haría al instante debía de plasmar ocasiones importantes. Así es, fue una instantánea, útil para el evento escolar y para fotografiar a las mascotas. Pero años después descubriría que el juguete tenía un valor, y no solo el monetario, y vaya que ahora es más caro, sino que cabía la ingenuidad de con un clic poseer el momento y verse reflejado en papel. Posteriormente una cámara compacta daba la posibilidad de hacer más disparos y poder apreciar o repetir la imagen hasta el agrado que la memoria permitiera. Esto significaba delimitar el mundo en una imagen. Y el espacio-tiempo parecía que se destruía. Y a veces se creaba, pero como buena referencia química, solo se transformaba. Aparecieron tristezas donde había alegrías, victorias donde había derrotas, disparos donde había silencios y viceversa. Y sin ser consciente de aquello, había una cámara de testigo. Y las pruebas se encuentran en un álbum y en los retratos ya lejano. También algunas más maltratadas que otras, pero fueron la prueba de que hubo movimiento. La importancia de tener la imagen en papel radica en la comprobación de la existencia. Así pues, la cámara se fue convirtiendo en el instrumento que patenta los sucesos. Aunque, ¿una imagen basta para capturar la realidad de ese momento? ¿Una imagen solo cuenta una realidad fragmentada? ¿Entonces esos fragmentos son nada y todo? Por lo tanto, solo tomo la cámara y trato de encontrar algo extraordinario a mi alrededor. Después descubro que puedo seguir jugando ahora con la velocidad, con el tiempo, en fin, con la luz. Finalmente, a alguien le gusta lo que acabo de capturar y lo sigo haciendo. Tanto que ya no percibo si poso para la foto o solo disparo espontáneamente. ¿Entonces la imagen se piensa? Finalmente, me encontré con la voz de la experiencia. De esas que modestamente niegan poseerla. Esa voz me dijo que me faltaban tiros por hacer e imágenes que disfrutar. Que si bien los tiros son emocionantes al oírlos repetidamente, también lo es la calma. Por lo tanto, los instantes disparados se convirtieron en momentos de calma. En momentos de vida disfrutados incluso con imágenes quedadas solo en la memoria mental. La voz de la experiencia sigue aprendiendo y sigue enseñando. Yo observo y trato de no quedarme quieta en el intento. Por lo tanto, busco la manera de seguir sorprendiéndome por lo que pareciera siempre existente. Y entiendo que el instante vale más que la eternidad. El instante me recuerda que existí, existo y existiré. Y la historia de la fotografía se sigue escribiendo. En un momento más regresamos a Fotólogos, el espacio radiofónico donde hablamos de la fotografía como oficio y arte. Toma tu cámara que ya regresamos. Fotólogos. El lenguaje de la luz. Y ya estamos de regreso con Arturo Fuentes. Arturo. Sí. Aquí estamos. Tú tienes un extenso archivo, desde negativos, fotografías, libros, cámaras. ¿Has pensado qué hacer con todo ese acervo que tienes? Pues lo voy a quemar a los cinco minutos antes de morirme. Voy a dejar que se quede todo junto porque ¿a dónde va a ir a parar? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Entonces, es más fácil que se haga leña y los vidrios, los plásticos, se vuelvan menos tóxicos. Entonces, ya te deshacen de ellos, ¿no? Y que si no van a 30 años a aparecer. Pero, pero es todo un acervo. ¿Cómo crees? Pues es un acervo, ahí está, ahí está, exactamente. Son 33, 34 años de archivo fotógrafo, ¿no? Es mucho. Equipo, y bueno, ya sabes lo que hay en esta casa, en este departamento. Ya no sabemos qué vamos a hacer con tantas cosas, ¿no? Pero bueno, pues la idea es esa, ¿no? De decir, esto se va. Y se va con su dueño, ¿no? Solo que no te pase como, que no te pase, perdón, como el caso de Antonio Esparragosa. Apenas estaba leyendo en la revista Alquimia, precisamente de Antonio Esparragosa, su caso, de la goma bicromatada. Bicromatada, sí. De hecho, era un artículo de Carlos Jurado, donde menciona que Esparragosa, su esposa lo abandona, se va, cae en una depresión. Abandona como, pues, lo que estaba investigando. Y se va, desaparece, desaparece del pueblito. Y todo su, todo su conocimiento, todo su archivo, se perdió. La casa se quedó abandonada, este, pues lo que pasa, ¿no? Con una casa abandonada, todo se pierde. Y es interesante, ¿no? Como uno a veces se olvida que el artista también es, pues es un ser humano, ¿no? Entonces, no son seres perfectos, no son seres que, no sé, ¿no? No somos inmunos a la muerte, ¿no? Y es interesante cómo los nombres trascienden, ¿no? Pues sí, pero, pues, este, así hay muchos. Bueno, ok. En tu caso, ya sabemos lo que eras con tu acervo. Pues sí, ¿no? Y sí, mira, hay muchas cosas que se pueden quemar muy fácilmente. Las estoy viendo aquí ahorita, ¿no? No. No, por favor. Estoy viendo por dónde voy a poner la pólvora. No, por favor, no. Arturo, en el, lo tengo que mencionar, lo siento, en el 2015 recibiste la medalla al mérito fotográfico que otorga el... No, pero eso no cuenta. Sí, pero eso no cuenta. Cuéntanos, ¿por qué no cuenta? Pues porque son reconocimientos que... Pues, pues, bueno, a mí no, por favor, no me interesa, ¿no? Nunca me ha interesado el reconocimiento ni el exprés, ¿no? Yo prefiero estar en el anonimato entre las bambalinas que te den un reconocimiento, ¿no? Porque, pues, pues, sí, y eso, y qué más, ¿no? Más papeles a la casa para la despedida, ¿no? Con firmas y medallas y cosas que dices, está bien. Pues, uno, bueno, al menos yo pienso que... Que se borre que existió uno, ¿no? Por ahí. Pero, bueno, pues, me dieron, me torcieron la manita, después de tanto negarlo, que no, que sí, que no, y bueno. Siempre los amigos y las amigas presionan a uno y ya me di cuenta, entonces hay que... Cuando te digan eso, pues, no hay que aceptar las llamadas. Pero, pues, uno está abierto y uno está ahí con toda la banda y... Y, pues, lo recibimos, ¿no? Y, bueno, es un premio, no sé si te lo mereces, ¿no? Yo no puedo hablar de mi trabajo, ¿no? Es como un principio básico, ¿no? Como fotógrafo, ¿no? Que dices, pues, pues, que hago fotos, ¿no? Hago fotos para ver si me premian o no, ¿no? Claro. Bueno, yo prefiero seguir haciendo fotos y olvidarme de eso, ¿no? Sí, y en ese sentido, ¿fotografiar para exponer o las exposiciones llegan solas? Pues, afortunadamente han llegado solas, ¿no? No he tenido que andar buscando a ver dónde expongo mi trabajo, ¿no? Sí. Yo sigo trabajando, la gente ha visto mis trabajos, pues, porque lo vemos donde se hemos grabado, donde se hemos agarrotivo, donde con la palomilla, y la palomilla suelta la voz, y luego, pues, te hablan, te dicen, que vieron una rototilla por ahí, que les interesa conocer más, y invitarte a exponer, y entonces ya te metes en una bronca triple, ¿no? Porque, pues, bueno, pero, pero es que si no hay, no hay apoyo económico, ¿no? O sea, pues, sí, pero ¿qué creen que uno qué, no? Sí. Afortunadamente, pues, sabemos hacer todo el proceso, ¿no? Desde la toma hasta en el mercado, y la colgada, y la pintada, y todo lo que implica, ¿no? Pero, pues, entre menos tengas, pues, es mejor, ¿no? O sea, siempre tienes que estar pagando, ¿no? Ya sea para enviar tu material, ya sea para los marcos, los vídeos, y bueno, pues, porque si le gusta a uno que las imágenes se vean bien vestiditas, se ven mucho mejor, ¿no? Y eso, pues, ni modo, hay que entrarle, ¿no? Sí. Y otro, pues, es una vanidad lo otro, ¿no? Entonces yo... Claro. Prefiero estar atrás de la puerta. Claro, claro. Algo que me llevó a conocerte fue Faro de Oriente. Sí. Fue llegar a tu clase. Sí. Pues, gracias, por mí un honor. No, para mí es el honor. Haber tenido a la banda ahí, ¿no? Y, Arturo, y en ese sentido, ¿qué te ha enseñado la docencia? Pues, me ha enseñado a compartir mis conocimientos mediante mi pedagogía inventada por mí de enseñar lo que he aprendido a través de la historia, y, afortunadamente, he compartido muchos conocimientos con buenos maestros, buenos amigos, fotógrafos, fotógrafos, y, pues, trato de transmitir esa parte lúdica de la imagen, ¿no? De hacer y aprender de los, los y las, y los y demás. Este, pues, aprender algo, ¿no? Convivirlo, ¿no? Yo me había negado a dar clases, pero, bueno, he llegado a un lugar donde, pues, ha llegado la tropa, ¿no? Y esa es la, la gente que me ha interesado mucho más, ¿no? Puedes dar clases en otros lados, pero, bueno, o sea, a mí me tocó ahí en el faro, ¿no? Y, pues, me gustan, me divierto, se divierten conmigo, aprenden a usar la cámara, se adocan, se van, te mienten la madre, o cosas que esas que no han sucedido realmente, ¿no? Pero, pues, está uno ahí porque, pues, a uno le gusta, ¿no? Realmente, por lo que te pagan, no, no vale ni la pena, ¿no? Pero, bueno, el placer de transmitir algo y ver que los jóvenes pueden hacer algo, que si ese es mi granito de arena para que sigan adelante, pues, me da mucho gusto, ¿no? Que creo que hay, hay resultados, ¿no? Enseñarles que vean su trabajo plasmado en algo, en una pared colgada y que la gente la vea y que diga, aunque diga tonterías, pero ya la está viendo, ya le causa un efecto y causa, ¿no? Y ahí eso para mí es muy importante en la docencia, ¿no? Que los chavos se sientan que son importantes, ¿no? En términos de que pueden hacer las cosas, ¿no? Cuando, pues, no necesitas haber estudiado fotografía en Nueva York o en las escuelas de fotografía grandes que hay aquí en México, ¿no? No, sino que, pues, vienes y aprendes y te enfrentas y seguramente a muchos les ha pasado esa parte del enfrentamiento del ser, ¿no? Y cuando lo encuentran, pues, a algunos les ha ayudado a salir seguramente de sus crisis personales, pues, porque viene todo junto, ¿no? Porque, pues, es gente que estudió, que no puede seguir estudiando, gente que fue rechazada para el estudio, gente con los problemas con la familia, gente, señores que no tenían nada que hacer y que se jubilaron y que, pues, quieren hacer algo, pues, órale, pásense la chévere, ¿no? O sea, las chicas, ¿no? Igual, ¿no? Con toda la banda y la banda ruda y, bueno, pues, que sigan siendo rudos pero creativos, ¿no? Y rudos no violentos, ¿no? No quiero, no me refiero a eso, ¿no? Sino su carácter de siempre enfrentar las cosas, ¿no? Y que es muy difícil congeniar con ellos, ¿no? Pero, bueno, pues, la vida lo ha llevado a ser uno mesurado, lo ha llevado a uno entender a esa población que llega al paro, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso es importante, ¿no? Enseñar y convivir e intercambiar y platicar y cotorrear, ¿no? Y, pues, lo que se pueda dar, ¿no? Es interesante, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ¿tú qué opinas de la nueva generación que hace fotografía? Nueva generación, no refiriéndome tanto a la edad, porque anteriormente tú mencionaste, ¿no? Gente de mediana o ya de gran edad que empieza a hacer foto. Sí. Pues, mira, bueno, así como vemos gente que hace cosas interesantes, pues, es un convencimiento a partir de esta nueva generación. Bueno, sobre todo habría que hablar primero de un relevo de generaciones también en muchos aspectos dentro de la sociedad. Y, bueno, lo que nos toca a nosotros, que es la parte fotográfica, pues, hay un relevo de generación de gente que, de todas las edades y de todos los ambientes que están haciendo fotografía, algunas cosas interesantes, otras cosas no tan interesantes, pero hay algo nuevo que se está moviendo, ¿no? Mucha gente que está haciendo fotografía digital, pero de repente quiere imprimir sus imágenes en Padao Platino, en Terbón, en Cenotivia, ¿no? Y comienzan a ver más y, bueno, pues, esa nueva generación tiene que estar descubriendo hacia dónde va, ¿no? Yo ahí sí no puedo tirar línea ni nada, simplemente, pues, que lo hagan, ¿no? Que lo hagan, que exploten, que vean, que revisen, que pueden ser tan importantes como un extranjero sin bronca de racismo ni nada, ¿no? Sino que es una integración social a nivel mundial de la gente que está haciendo imágenes. Y hay gente que está haciendo cosas interesantes digitalmente, ¿no? Entonces, no puedes más que decirle, tomen la estafeta, si esa es la parte que ustedes creen, pues, háganlo bien, a lo que se viene, y, bueno, pues, ya veremos en el camino qué es lo que presentan, ¿no? Y lo vemos en el mismo proceso de los libros, ¿no? Cómo se hacen ahora, cómo se hacían antes. Y, bueno, pues, hay una generación que regresa a la parte de hacer libros fotográficos alternativos también, ¿no? A mano, ¿no? Artesanales, como se llama, ¿no? Y dices, pues, qué padre, ¿no? O sea, y que estén haciendo cosas buenas, dices, guau, ¿no? Te lo digo porque a mí me ha tocado ver toda esta parte, ¿no? Conozco un poco. Y, pues, cuando voy a las librerías me gusta ver, cuando voy a los museos me gusta ver, cuando voy a las galerías, cuando voy a estos lugares, espacios donde se exponen cosas de fotografía, sin dejar de ver la pintura, ¿no? Y otras cosas que se expresan ahí, pues, uno se da cuenta muy bien de por dónde va, ¿no? La cosa, ¿no? Y, pues, yo creo que, pues, esa nueva generación tiene el compromiso a ella misma de decir qué es lo que quieren hacer, ¿no? ¿No? ¿Qué queremos ver nosotros a grandes de edad, no? Me refiero a eso, ¿no? Y, pues, yo digo que si hay alguien que dice que quiere retratar un sapo, pues, que lo haga y que lo haga muy bien, ¿no? Si alguien quiere retratar una nube, pues, que retrate bien a una nube, ¿qué es lo que significa una nube? El agua, las flores, ¿no? Y, pues, si les gusta una manifestación, hacer fotos de manera, pues, adelante, que háganlo, háganlo, que no se detengan, ¿no? Que crezcan y que compartan, ¿no? Y, bueno, pues, ambiciones que tiene uno al respecto y, pues, digo que hay que llevarlos a ver también, ¿no? Que es la juventud, ¿no? Y que, bueno, pues, ojalá a los jóvenes les interese la historia de la fotografía, tanto en este país como en el mundo, ¿no? Que es un y venir, estamos llenos de imágenes, 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 ¿no? Claro. Pero, sí. Y en ese sentido, acabas de mencionar que estamos muy, muy rodeados de imágenes, esta cuestión de que saquemos foto, es importante, ¿no? Para llegar a ese punto de proceso creativo donde uno pueda decir esta imagen de las 30 que saqué, esta es la uno, ¿no? Esta es la única, ¿no? Sí, porque yo creo que lo, bueno, al menos en mi caso, lo que te olvidé ya se cortó. Sí. Ya, sí, estamos aquí, ¿verdad? Sí, 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 aquí seguimos. Ah, es que estaba entrando, yo creo que estaba entrando una llamada aquí, que, quién sabe quién será, pero bueno, eso no les vamos a contestar ahorita. Y entonces estamos en ese proceso de que esta nueva generación sean muy creativos, ¿no? Y muy expresivos, que sepan leer una imagen y, bueno, pues, para que quiero 30 iguales y con una o dos que pueda tomar, es más que suficiente, siempre y cuando tengas el ojo para componer y que te diga algo, ¿no? Claro. No es de que ya tiré, ¿no? Es un año de aprendizaje fuerte, ¿no? Y en ese sentido, ¿la fotografía se debe de saber explicar? Pues se debe de saber explicar desde el momento en que tú la tomas, ¿no? Porque tienes un lenguaje propio, ¿no? O sea, una imagen, pues, tú la puedes explicar cómo la tomaste, cómo hiciste tu ángulo, tu exposición, tu velocidad, tus contrastes, etc. Hay una síntesis informativa dentro, ahora sí que antropológica, histórica, ¿no? Las imágenes que hablen por sí solas, ¿no? Entonces yo creo que tienes que tener esa finalidad de poder hacer un tiro tan fuerte que estés convencido. Obviamente, pues, todo mundo repite y repite la misma imagen, 20, 30, te cansas, te cansas visualmente, no puedes avanzar en nada, ¿no? En lugar de seguir hacia adelante, pues, estás enfrentándote a ese momento repetitivo y de cansancio visual, además. Entonces no te deja más que, pues, nada más registrar. O sea, entonces, pues, un registro también le puede ser con una sola foto y todo lo demás se repite. O sea, ¿dónde está el momento de tu imagen, no? ¿Dónde habla ella misma, no? Pues, hay que esperar el momento, no hay que llegar y tomar la foto y vámonos corriendo. No, hay muchas cosas de saber apreciar esos detalles que tiene la fotografía. Y que te hacen meterte ahí y asumejirte, ¿no? O sea, a ver, no, a ver, a ver si es cierto, ¿no? Ahí está el reto. Sí. Ahí está, ahí está el reto. Como te digo, todo mundo puede, o sea, la cámara es muy fácil de usarse. La gente se complica. Se complica porque ya está viendo el Photoshop, ya está viendo a ver dónde le va a meter la curva, dónde va a arreglar todas sus imágenes, ¿no? O sea, el problema es, estando ahí, en la imagen, en la capacidad de decisión que tienes que tener para que tú generes una imagen fuerte. Entonces, es un trabajo constante, ¿no? A veces tomas fotos y no salen, y no salen, aunque toques la puerta, ¿no? Aunque la tires. Y entonces, pues, hay que ver con más calma, tomar tiempos, disfrutarla y regodearte de todo esto, ¿no? Y la fotografía, ¿no? Entonces, yo creo que la fotografía se explica por sí sola, ¿no? Ves cosas que dices, guau, qué sencilla toma, nada más, pero qué composición tiene, qué colores tiene, qué contrastes tiene, cómo está ahí trabajando la imagen. Dices, guau, es una foto, no, 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 ¿no? Son de esas fotos icónicas, ¿no? Que ves. Claro. Entonces, si de repente llegas y ves una foto y dices, ¿y esto qué es? Por favor, ¿no? Obviamente, pues, tienes que tener mucho valor para exponer algo que, pues, que... Bueno, son los riesgos de la imagen, ¿no? También, ¿no? Si expones, te pueden ir en feria y te pueden aplaudir, ¿no? O sea, bueno, pues, uno no... Al menos yo no pienso que sea por ahí el estilo de que te aplaudan tu trabajo, ¿no? Allí uno tiene que estar, este... Dispuesto al... A lo que tú quieres, a lo que te apasiona. También puedes encontrar esa parte esencial de una imagen. Que eso, esa imagen la disfrutas, la compartes, la das, la imprimas, la vuelves a hacer, estás... Y dices, bueno, pues, hay imágenes que tienen vida por sus solos, ¿sí? Y eso es lo importante, ¿no? Y, bueno, pues, si tú ves en los investigadores, los críticos de fotografía, pues, es exactamente los que hablan con la imagen, hacen libros, explican la fotografía, la contextualizan, proceso histórico, ¿no? Un poco, lo que digas, antropológica, ¿no? La imagen, ¿no? Sí. Hasta dónde vamos, ¿no? Y ahí está la cosa, ¿no? Y ahí es cuando tú entiendes que una imagen... Hay imágenes psicólicas y que dices, wow, ¿no? Con estas imágenes me quedo, ¿no? Y es cuestión de gustos también de uno mismo, ¿no? Ahí están los coleccionistas de imágenes, ¿no? Que es importante. Y entonces, bueno, pues, dices... Y es ahí cuando entiendes que la fotografía habla por sí sola, porque no hay una contextualización de la ropa, ¿no? Ya que un investigador se dedique a hablar de tu trabajo, pues, dices, wow, es que la imagen, la imagen tiene vida. Sí. ¿No? Entonces, pero ¿cómo la tomas? Entonces, ahí está. Ahí está la parte de la magia, la imagen, ¿no? Claro, y en ese sentido, rescato lo que tú defiendes un poco de estar detrás, ¿no? O sea, ahí no importa tu nombre, no importa la firma, ¿no? Ahí la foto misma habla. Pues, sí, ¿no? Porque tú estás buscando hacer fotos, ¿no? Y fotos que tú quieres que son contundentes, ¿no? Yo las hago para mí, ¿no? Sí. Y entonces yo digo, hay que hacer unas fotos que me interesen, que tengan sentido, ¿no? Y bueno, o que sean placenteras visualmente, ¿no? Que tengan toda una composición, ¿no? Que tengan toda una calidad de impresión, ¿no? Entonces, todas esas cosas van juntos dentro de la imagen que se da, que te jala, que te lleva, que te... Que se la apapacho, ¿no? De la imagen. Ahí está lo importante, ¿no? Y ya cuando tú ves que esa imagen tiene un interés, dices, wow, ¿por qué no, verdad? Y entonces tú dices, wow, pues eso. Por muy sencilla que sea, pero la imagen habla, ¿no? Claro. Ahí es lo importante. Bueno. Chato, ya llegamos a los últimos minutos del programa. ¿Algún consejo, sugerencia o pensamiento fotográfico que le quieras decir a todos aquellos que nos están escuchando? Pues este... Pues que si les gusta la imagen, la hagan pasionalmente. Que dejen toda la histeria por otro lado y que se metan y se concentren en hacer buenas fotos, que las disfruten, que los hagan viajar, que los hagan sentirse satisfechos. Entonces, que la buena parte de la vida se tiene dedicada a la fotografía o se dedican a fotografiar por COVID, pues que intenten hacerlo lo mejor posible que se pueda, ¿no? Y eso es importantísimo, que el que tira fotos ya se amoló, ya se pervirtió. Entonces, ahí a ver quién lo suelta, ¿no? De la imagen, ¿no? Y pues que... Yo creo que si te apasiona tu trabajo, si te gusta la fotografía, vas a sentir un descanso en tu interior, porque estás sacando algo de ti. Estás sacando la imaginación, estás haciendo poesía visual, estás haciendo varias cuestiones que te permiten tener un elemento que te motiva a seguir el camino en la fotografía, ¿no? No sé si... No sé si... Si me discusé o no, pero... Pues yo lo siento así, ¿no? Así me sale y así es, ¿no? Y así es como yo lo hago, ¿no? Claro. Bueno. O sea... Chato, tiempo nos faltaría para seguir hablando de muchísimas más cosas de la fotografía, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero agradezco mucho, agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación. No, pues con mucho gusto, me gusta compartir y pues qué bueno que estás haciendo este programa, de estas cosas no se han hablado por ahí y entonces hay que rescatar, ¿no? Sí, como una pregunta, ¿dónde está la historia del paro, ¿no? Fotográfica, ¿no? Claro. No sé si no, es una pregunta que siempre me echo, pero bueno, pues hay cosas que no sé, mejor me caigo. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, Ana, pues mucho éxito a tu programa y un abrazo a todos. Gracias. Salen. Bye, bye. Bueno, hasta aquí llegamos al programa de hoy y nos vemos hasta la próxima. Escuchamos. Ha llegado el momento de apagar las cámaras. Toma nota de todos los consejos que hoy nos dieron los fotólogos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.